Mentís, el verde de tus ojos se hace gris El blanco de tu piel se hace marfil Tu corazón de seda se hizo hielo Vivís, diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas donde soy la actriz Que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, si no también Y sin querer todo lo que juré jamás volver a ser Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y yo, queriendo no creer en mi intuición Buscando en tu mirada algo de amor Que cruel es el vacío en tus pupilas Cartón, se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón Tu cuerpo me acaricia con espinas Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, si no también Y sin querer y sin querer todo lo que juré jamás volver a ser Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Vuelvo a ser la tonta Vuelvo a ser la tonta Vuelvo a ser la tonta La que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, si no también Y sin querer todo lo que juré jamás volver a ser Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y vuelvo a ser Vuelvo a ser la tonta 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 Vuelvo a ser la tonta